La Tony Picks, número 5, bailar Montalvo, la chica de Montalvo Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuelo Y se pierde como el humo en un profundo espiral Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuelo Y se pierde como el humo en un profundo espiral Solo tu estrés, tu me ha dejado He hecho serisa como un cigarro Has confundido mi vida, apagaste mi alegría Como se apaga un cigarro en una noche perdida Has convertido mi vida en ceniza como un cigarro Has convertido mi vida en ceniza como un cigarro ¡Salud! ¡Salud! ¡Una gaseosa por favor! ¡Pobre soy! ¡Pobre soy! Y en la tropeta, ¡sabroso! Te amo mamá Y yo te lo mía No sé Siempre así salí Soy tan pobre Soy tan pobre Nada tengo Nada soy Solamente Puedo darte mi cariño, tu color Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Si es tan poco lo que tengo Si mucho tu mano Que te dé, te dé al venir Soy la pobre, soy la pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño Mucho amor Mucho amor Mucho amor Salud Gracias mucho tu mano Que bonito Para mis vecinas Del condominio de Parque Surco 3 Para ellas Salud La palma hacia arriba La palma hacia arriba Eso, eso, man Mira, ti hombre Mira cómo se mueve, mira Uy, qué rico Mira cómo se mueve Mira, ti hombre Lloraré Lloraré Tu despedida Lloraré Tu indecisión Lloraré Lloraré Por tu partida Lloraré Por ese amor Tú serás un recuerdo hermoso Y serás como una canción Lloraré Lloraré Pensando en tu rostro Nuestro sueño será De monstruo, de monstruo Lloraré El día El día Que ya no estés conmigo Voy a llorar Susana Voy a llorar Yeah Lloraré Lloraré Tu despedida Lloraré Tu indecisión Lloraré Por tu partida Lloraré Por ese amor Tú serás un recuerdo hermoso Y serás como una canción Soñaré pensando en tu rostro Y este sueño será De terror No por favor No vayas con él Venimos al futuro No vayas con él Porque este amor Es cierto y puro Y la chica de Montalvo 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 ¿Dónde está Montalvo? Ay Es una ilusión Es una ilusión Mi amor No pierda No vayas con él No vayas con él A todos los quienes Pulean Qué poder que tenemos No vayas con él Y un saludo Y un saludo Para las culonas A ver Mueve Ahí está Mueve Eso Ey 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 Ahí están las culonas Eso Ey Mueve 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 Baila Tienes alma Tienes cuervo Pero tienes un defecto Tienes alma Tienes cuervo Pero tienes un defecto Tienes ojos lindos Con tus pelos raros Pero te enloqueces Cuando ves un burro Con tus ojos lindos Pero te enloqueces Cuando ves un burro La gente cuando pasas mal Se detiene porque eres hermosa Pero nadie sabe lo que es Mira cómo se te pone Eso Eso Mira Tienes alma Tienes cuerpo Pero tienes un defecto Eso Tienes alma Tienes cuerpo Pero tienes un defecto Señor Señor perdónala por favor Que no saben lo que hacen Eso Eso Se paró el burro Tienes alma Tienes cuerpo Pero tienes un defecto Tienes alma Tienes cuerpo Pero tienes un defecto Esa linda cara Que no la conoce No sé que la he visto Pero no sé dónde Esa linda cara Que no la conoce No sé que la he visto Pero no sé dónde La gente cuando pasas mal La gente cuando pasas mal Se detiene porque eres hermosa Pero nadie sabe lo que es su rollo Por eso le dicen Borracha Tienes alma Ahí está Para ellas Volveré Ya Hacemos la canción Volveré Para comenzar Para mi canción Vamos Cabece Es rico Cebicería Delis Con ese gome Delicioso Espectacular